El Barrio de las Tarrias se reinventa cada día, es mucho más que bohemia y turistas. Al recorrer sus calles nos vamos topando con una historia plagada de buenos momentos porque el pasado sigue presente en cada esquina. Esto es Santiago by Carmen. Nos encontramos en este pequeño oasis urbano que se llama Barrio de las Tarrias. Vamos a visitar un lugar que se reinventa sin perder su esencia. El cine El Biógrafo es una de las pocas salas 100% independientes. Se mantiene solo a través de la venta de entradas por el concepto de exhibición de películas. Al igual que el cine independiente, Kitral sigue su propia línea, enmarcándose y respetando una cocina basada en la chilenidad. Cada barrio tiene su propia historia, su propia línea y hasta su propia gente. El cambio, imprescindible, pero siempre respetando la tradición que existe detrás de cada lugar. Gracias.